En Colombia, un niño se mató por un desengaño amoroso. Nada más que este niño tiene 11 años. Eso fue lo que dejó escrito en una carta en que pide a sus padres perdón y que lo hizo por amor a una compañera de colegio. Mantiene conmocionados a todos en la escuela y en la familia. El cuerpo, colgado de una viga de su propio cuarto, fue hallado por su hermano gemelo que ahora permanece bajo vigilancia estricta y asesoría porque lo afectó demasiado. Si afecta entre hermanos sin ser gemelos, imagínate, entre gemelos es más fuerte el impacto. Qué terrible encontrarte a ti mismo ahí colgado. Bueno, se me figuró. Sí, es un espejo. Es un espejo terrible y entre los gemelos hay muchos estudios que dicen que hay cierta conexión, que a veces la sintomatología de una enfermedad le está resintiendo el otro y esa decepción y esa depresión, pues independientemente de que lo veía triste, pudo afectarle también a él. Sí, de acuerdo a los hermanos Corsos, que eran unos gemelos, es una de Alejandro Dumas, en donde precisamente lo que experimentaba uno lo sentía el otro. Y tormentos, todo, todo lo sufría el otro. Allegados a la familia dicen que el niño escribió de su puño y letra la carta. Que lo perdonen y asegura que el amor de una niña que pese a sus constantes halagos no quiso ser su novia. Cruzaba sexto grado. Dicen los papás que nunca sospecharon que su hijo llegara a tomar una decisión por esa razón. Un vecino dijo que el niño alcanzó a ser trasladado con vida, pero donde llegó a que lo atendieran una clínica, desafortunadamente falleció pese al esfuerzo médico. ¡Gracias!